Música Campeonato Nacional Histórico, el Champion de Chile de los hitos escribió uno de los capítulos más brillantes para nuestro deporte nacional Usted me sabrá escuchar y es justo trenza un floreo Claramente yo lo veo y en el verso hago piragua Estamos acá en Rancagua disfrutando del rodeo Ayer quité conversar, dos palomas en el aire, dos palomas en el aire Los Estados Unidos, Virginia Primera vez que viene a ver rodeo chileno Sí, es mi primer rodeo Tan cerca de mi pasaron que me paré para hablar Es que me paré para hablar No, porfa, yo no hablo español Me hubiera, para mi gusto ganar Santa Isabel Por primera vez el público, el mundo guaso, vivió cuatro días de fiesta de competencia En la Monumental de Racano Los campeones de Chile 2011 solo corrieron un toro este año Lo mismo que la primera mujer que en 64 años de historia dijo presente en un Champion de Chile No queremos invadir su espacio, solo queremos estar con ellos, estar juntos con la familia Y tratar de hacer las cosas bien, tranquilita, no hay mayores aspiraciones ni nada Como te digo, solo correr el primer animal ya con eso ¿Qué más? Pues si ya estar aquí es mucho Comenzamos el resumen de este tercer toro Con la collera de criadero Taitao Segundo Tercer animal que corrieron 14 colleras cortando de 7 puntos buenos Diego Pacheco y Emiliano Ruiz en Marito y buen amigo Parciales de 8 y 7 llegaban con 15 unidades entre los líderes Y Diego Pacheco que anduvo muy bien sobre Marito a la mano Con una de 3 puntos buenos Gabriel Orfanopoulos, Raúl Florín, Claudio Venegas El trío de jueces en el Champion de Chile Ricardo Alarcón, el secretario Le pone 3 buenos a Emiliano, pero claro El toro no cae, vuelve por fuera, un punto malo, la mala entrega Y en la última, con una tranquilidad, Paz Bosa De Diego Pacheco, ex tercer campeón de Chile Que aquí alcanzó el vicecampeonato Carrera de 9 puntos buenos Se encumbraron a 24 Hasta ese minuto eran los líderes Aunque luego el Santa Isabel tomaría la punta en el tercer toro Seguimos en caballos con lo mejor del tercer animal Del histórico campeonato nacional de rodeo Con otra de las collaras que dio sorpresa y batalla Hasta este, el tercer animal De Ñuble, Cristian Flores, Homero González En qué especial, y Yuyal Kluber Carmen Linda esa zona de Chillán Tenían 7 buenos en 2 toros 7 en el primer animal 0 en el segundo Tenían que ponerle en este el tercero Si querían tener alguna opción de llegar al cuarto Finalmente no lo logran Pese a su gran carrera Miren qué linda llegada de 4 a la mano de atrás Para una carrera de 8 puntos buenos Llegaron a 15 unidades destacadas Gran participación de Flores y González Una collera muy querida en la zona de Chillán En la provincia de Ñuble 12 mil personas Colmando la media luna monumental de Rancagua Que ojalá resulte el proyecto que fue anunciado Techada, sería fantástico Para ocupar este hermoso recinto No solo en el rodeo Sino que también Para otros deportes En imágenes Carlos Chualm, Gonzalo Chualm Padre e hijo en Rosalía II Y por fiada Parciales de 8 y menos 1 en el segundo toro Pasaron justo con el corte 7 buenos Y aquí en este tercer animal Se mandan una carrerota Con Carlos el Padre a la mano Parten con una de 3 Lo mejor está por venir Gonzalo el hijo A la mano de atrás Le pone de la pura pata En Rosalía II La reiteración en todo su esplendor La llegada de Gonzalo Y Carlos Chualm Jinete es padre e hijo Que estuvieron el año 2011 En el cuarto toro Repitieron la historia Que linda esa palmada Ese abrazo Afectuoso Orgulloso Del hijo al padre Tras concretar esa de 4 Carrera de 12 Bueno Llegaron a 19 Los Chualm Y acá nos sacamos el sombrero Con el Santa Isabel Que se escucha fuerte En el ambiente de caballos Eduardo Tamayo Juan Carlos Loaiz A las yeguas Cantora Y alabanza A la mano El maquinita Tamayo Tenían parciales de 11 y 7 Llegaban con 18 Y vean que linda tajada Por favor Muchachos Ustedes que están aprendiendo Vean como lo arrastra Como lo aguanta Como lo parcha El más grande de todos Juan Carlos Loaiz A la mano de atrás Y ahora el maquinita Tamayo Otro histórico Otro monstruo Del rodeo chileno Poniéndole también De la pura pata Carrera de 9 buenos Ahí tomaron la punta Ahí se escaparon Ahí Concretaron 27 puntos buenos Cimentando ya El camino hacia Un triunfo histórico Destacable también Diego y Mario Los Tamayo Otra collera de padre e hijo Dos colleras de padre e hijo Estuvieron en el cuarto toro Esta es su participación En el tercero Y Diego en querencia Que no le erró ninguna Parciales de 8 y 2 Llegaban con 10 puntos buenos A este tercer animal Es más atrás Sobre el lobillo Con Mario Tamayo Que le pone Dos puntos buenos Y Diego confirmando Una gran tarde Para una carrera De 9 puntos buenos Llegaron a 19 unidades Y pasarían al cuarto animal Los Tamayo De O'Higgins Campeones de Chile El año 1998 Los Pozos Apellido Insigne Ahí en San Clemente En Talca Criedero al principio Alejandro y José Manuel Entran Pozo y Retoño Parciales de 7 y 4 Tenían 11 En 2 toros Los destacamos también En este resumen Del tercer animal Aquí en caballos Fue Alejandro a la mano José Manuel atrás En una collera En un criadero Que siempre está presente En las grandes citas Del rodeo chileno Carrera de 5 Buenos con ese taco De 4 atrás Llegaron a 16 No pasaron al cuarto toro Pero los destacamos también Gran presentación De Los Pozos Cerramos este resumen Con lo mejor Del tercer animal Aquí en caballos Con el chileno 2012 Y una de las colleras Que dio pelea Hasta el final Pero esta carrera Fue decisiva Tenían 12 En el primer toro 7 en el segundo Y Gustavo Valdebenito Pasa al piño Se le queda La pierna arriba Del toro En aquella intervención A la mano Luis Fernando Corbalán Y se le cae el toro Mala suerte también Para Peleco Sobre Rosquera Y en Ronaldo En la última Sí Logran puntuación Solo dos puntos buenos Y quedaron con 21 El Santa Isabel Tenía 27 Taitao Segundo Tenía 24 Hasta ahí Las tres colleras Mejor perfiladas En el tercer toro Del chileno 2012 Y de las 38 colleras Que comenzaron El Champion de Chile El chileno 2012 Ante 11.000 personas En la medialuna Monumental de Rancagua 6 Como dicta el reglamento Cortando de 19 puntos buenos Disputaron El cuarto animal Un cuarto animal Que quedó en la historia Del rodeo chileno Con el triunfazo Del Santa Isabel Comenzamos aquí en Caballos A revisar las carreras En orden ascendente Del sexto al primer lugar Le parece Para que todo sea Más ordenado La sexta ubicación Para O'Higgins Diego y Mario Tamayo Padre, hijo En querencia Y es más Parciales de 8 2 9 Llegaban con 19 buenos Justo en el corte A este toro La imagen panorámica La pluma de caballos Con toda la dimensión De la fiesta vivida En Rancagua Y a la mano de atrás Diego Tamayo En querencia No lograron marcar Cuando a esa altura Todas las cámaras Se centraban En el gran Juan Carlos Loaiza Un punto bueno Nada más 21 puntos buenos Gran participación De Ama Ancai Juan Carlos Loaiza En imágenes A esa altura Ya había ganado Logrado el título Para una carrera de 21 Fueron sextos Los Tamayo Quinta ubicación Para otra collera Que brilló a gran altura Rodrigo Biler Mario Masner Criadero Puchegueñilque Hornero y Guinda Parciales de 7 10 y 2 Llegaban con 19 Tenían que ponerle No había otra Se había escapado El Santa Isabel Taitao segundo Peleco Y en esa afán Pasaron al piño En la primera Mario Masner atrás Sobre Hornero Y en la última Rodrigo Biler En una gran actuación De este jinete Para ese taco De 3 Con 2 puntos buenos Alcanzaron 21 unidades Y la quinta Posición Padre hijo Los Tamayo Diego y Mario Fueron sextos Estuvieron en el cuarto animal Otra collera De padre hijo Esta vez Los Osorninos Carlos y Gonzalo Chualm En Rosalía Segunda Y Porfiada Gonzalo a la mano Carlos Chualm Atrás En Porfiada Tal como en 2011 Este 2012 Estuvieron también presentes Dando la pelea Del cuarto toro Y ni más ni menos Lograron la cuarta Ubicación A nivel nacional Parciales de 8 Menos 1 12 y 7 Llegaron a 26 Por Dios Que les penó ese menos 1 En el segundo toro Si no Otra victoria Se pudiese Haber escrito 26 puntos buenos Para los Chualm Cuarto lugar Y entramos En caballos A ver A los mejores Del chileno 2012 Con una collera Que siempre Da que hablar Son de Mayeco Son de Purén Es Peleco Luis Fernando Corbalán Gustavo Valdebenito En Rosquera y Ronaldo Parciales de 12 7 y 2 21 puntos buenos A esa altura Ellos cerraron El Champion de Chile El triunfo ya estaba asegurado Para Juan Carlos Loaiza Y Eduardo Tamayo En todo caso Se despiden Marcando grande Como acostumbra Peleco Atrás Gustavo Y en la última Luis Fernando Corbalán De la pura pata Para una carrera De 8 buenos El abrazo De esos compañeros Que estuvieron un año Separados Que fueron Tricampeones En San Carlos Marcando otro hito En el selectivo De los 3 primeros Puestos para ellos Y aquí con 29 unidades Son los nuevos Terceros Campeones De Chile Criadero Taitao Segundo Logró el vicecampeonato Que gran jinete Emiliano Ruiz Y por favor Pongan mucha atención A lo que verán A continuación Junto a Diego Pacheco Vean por favor En que condiciones Va Emiliano Algo que se reiteró En los selectivos Y aquí también Derecho Como las velas En el primer toro Se le había Acabado el tabaco A su caballo Atrás Diego Pacheco Que anduvo brillante Sobre Marito Parciales de 8 7 y 9 Llegaban con 24 Le pone 4 Y por favor Se fijaron Como estaba el caballo De Emiliano Y miren como lo maquinea Miren como lo trabaja Miren lo que hace Para marcar 4 puntos buenos En un caballo Que estaba agotado Solo un grande Como Emiliano Ruiz Lo puede hacer Carrera de 9 puntos buenos Llegaron a 33 unidades Ruiz y Pacheco Vicecampeones de Chile 2012 Y ahora La carrera Histórica Del Santa Isabel Eduardo Tamayo Juan Carlos Loaiza Cantora y Alabanza Hasta ese minuto Hasta ese momento Que ustedes están viendo En caballos Tenían 5 títulos Tamayo 7 Juan Carlos Loaiza Y aquí comienza a escribirse La historia Del más grande de todos El octavo título Para Loaiza Así comienza Señoras y señores Sobre Alabanza El sexto título Para el gran Eduardo Tamayo A la mano de atrás Encantora Quinto título Como collera Para esta pareja Del Santa Isabel Alcanzando el récord De Cardemil Y Valderrama Quienes también Ganaron 5 veces El título de Chile Y aquí está La consagración De la octava estrella En el cielo De Juan Carlos Loaiza El ambiente de caballos La ovación del público Para el más grande de todos La leyenda De Juan Carlos Loaiza Octavo título Tulán Rancagua 2012 La verdad La carrera 10 puntos Y campeones De Chile En la collera 23 De la asociación Valdivia Criadero Santa Isabel Con los pinotes Eduardo Tamayo Falcarros Loaiza Encantora Y la avanza Con 37 puntos Bueno Octavo título De Chile Para Juan Carlos Loaiza El primero Allá por el año 1987 Con 32 años Recién ganó Su primer título De Chile Luego una historia Brillante En la década De los 90 A comienzos Desde el 2000 En 2007 Logró El séptimo título Nacional Igualando El récord El récord Del gran Ramón Cardemil Moraga Quien también Ganó 7 títulos En sus caballos Eso hay que subrayarlo Y Juan Carlos Loaiza En 2012 Escribió De nuevo Una historia Brillante En el rodeo chileno Todos querían Tomarlo Tocarlo Darle la mano Al notable Loaiza Con su octavo título De Chile El mejor De todos los tiempos Y a su lado Calladito Como siempre Pero que elegante Que gran jinete Eduardo Tamayo En su sexto título De Chile El quinto Como collera En el paseo En el reconocimiento Para los campeones Loaiza y Tamayo Dos de los mejores jinetes En la historia Del rodeo chileno Este 2012 Escribieron De nuevo La historia La leyenda De Loaiza y Tamayo Que vimos En su plenitud En este programa Especial de caballos Con lo mejor Del histórico Campeonato Nacional De rodeo 2002 De la historia De la historia De la historia De la historia Gracias.